¡Solid! 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 Una gran película que aborda a Flor de Piel la reflexión sobre el heroísmo y el instinto humano un muy buen film de aviación que no te puedes perder por eso hoy acá en Enfocadísimo te vamos a presentar algunos datos que quizás no conocías sobre la película Soli interpretada por el gran, por el excelentísimo Tom Hans quien recrea el accidente del vuelo 1549 del USA Always además de Shapa te vamos a dejar reseña barra, opinión y aspectos generales que creemos es importante destacar sobre este gran film por eso, no demoremos más y vayamos para el video 10 segundos más tarde bueno, pero antes que eso, el momento incómodo que se ven todos los videos, te pido que te suscribas que lees el botoncito de la campanita y bueno, así estás atento de todo el contenido que vas a poder ver acá en Enfocadísimo así que bueno, salgamos de ese momento incómodo y vayamos para el video no demoremos más bueno, para arrancarlo vamos con unas curiosidades a destacar primero, antes que nada tenemos una recreación precisa del Airbus A320 para asegurarse de que la representación del avión fuera lo más precisa posible los cineastas utilizaron un Airbus A320 real durante el rodaje este avión fue modificado obvio, para que pudiera ser sumergido en agua y luego ser recuperado permitiendo rodar varias escenas realistas del amerizaje número 2 tenemos al verdero héroe Chelsea Zullenberger el piloto real detrás de la hazaña estuvo muy muy involucrado en la producción pasó tiempo con Tom Hanks para ayudarles a preparar su papel y estuvo presente en el set de varias en varias ocasiones mejor dicho para asegurarse de que los eventos que se representan sean con mucha precisión número 3 el director Clínivo este reconocido director de películas como Gran Torino Curvas de la Vida La Mura bueno el director que ya es conocido por trabajar de una manera muy eficiente en el caso de Soli terminó un rodaje en un tiempo increíblemente corto y también por debajo del presupuesto los productores muy contentos secuencias de sueños al comienzo de la película hay una secuencia de sueños en el que el avión se estrella en un edificio en Nueva York bueno esta acera no solo sirvió para captar la atención del público sino que también reflejaba los miedos y traumas reales que muchos pilotos y ciudadanos tenían después de los ataques del 11 de septiembre si tenemos número 5 tenemos acciones realmente reales de esto escuchate esto durante el rodaje de las escenas del rescate en el río Hudson Eastwood optó el director optó por no informarle a los tractores cuando serían sumergidos en agua fría buscando obtener reacciones auténticas y shock y sorpresa por parte del elenco una locura en la película Soli no solo es una representación dramática de un evento real sino que también es un testamento a la dedicación y la atención que tanto el elenco como el equipo pusieron en su realización la historia obvio del vuelo 1549 del USA Orway que milagrosamente aterrizó en el río Hudson en enero 2009 sin víctimas fatales cautivó al mundo entero dirigida como dijimos por el gran Clint Eastwood y protagonizada por el emblemático Tom Hans Soli no solo recrea este extraordinario evento sino que también se adentra en la psiqui del capitán Shelley Solenberger ofreciendo una perspectiva íntima y humana sobre un episodio que resonó globalmente una narrativa la verdad desde la apertura Clintwood establece una narración profundamente inmersiva utiliza muy efectivamente flashbacks para transportar al espectador entre el drama que se desarrolla en el río Hudson obvio y la intensa investigación que le sigue esta estructura narrativa no convencional como es conocida crea un suspenso muy palpable no se si me explico manteniendo al espectador pegado a su asiento a pesar de conocer obvio el desenlace de este accidente bueno el arte detrás de la lente de la cinematografía es Tom Stern es realmente muy disfuncional las imágenes del avión descendiendo lentamente hacia el río Hudson rodeado de rascacielos son tan estremecedores como muy bellas no se si me explico los cronos cercanos de los pasajeros y la tripulación con sus explosiones de terror hay esperanza y alivio que captura la verdadera esencia de la humanidad en momentos de crisis el uso de una paleta de colores fría evoca no solo al inverno neoyorquino sino que también la frialdad y el aislamiento que Sony siente mientras es sometido al escrutinio de las autoridades bueno las actuaciones estilares de Tom Hanks ofrece una actuación magistral como Sony con su habilidad innata para interpretar personajes complejos Hanks nos muestra un hombre que a pesar de ser aclamado como héroe por el público en general lucha internamente por la incertidumbre y el trauma del incidente en su actuación es medida y sutil evitando cualquier atisbo del melodrama en cada escena Hanks no logra transmitir una profundidad de emoción impresionante desde la serena confianza mientras maneja la crisis aérea hasta la vulnerabilidad cuando enfrenta a sus inquisidores el elenco secundario también es maravilloso Aaron Elkhart como el copiloto Jair Stein también brilla ofreciendo actuaciones que complementan perfectamente a la de Hanks y no es obvio que Elkhart es un gran actor con su carisma natural también proporciona alivio cómico en momentos muy claves estriburando la verdad la tensión predominante explícita aunque el intervizaje del avión es sin duda el punto incriminante la película también aborda temas más amplios el choque entre el instinto humano y la confianza en la tecnología es un hilo conductor todo el tiempo en un mundo cada vez más dominado por máquinas y algoritmos Soli nos recuerda la importancia del juicio humano especialmente en situaciones que desafían la lógica o el protocolo en general uno de los puntos más altos más impresionantes de Soli es su representación realista del amenizaje y su equipo y su equipo de producción utilizando una combinación de efectos prácticos y CGI requeran el incidente con un nivel de detalle y autenticidad que rara vez se ve en el cine contemoraño cada segundo del amenizaje desde el choque inicial con las aves hasta el rescate final de los pasajeros por parte de los ferry se siente auténtico y visceral la música inmersiva la banda sonora a cargo de Christian J.P pero es una mención especial las sutiles melodías yacísticas no solo complementan la narrativa sino que también reflejan la complejidad emocional del protagonista hay momentos de tensión la música se eleva y en los momentos más introspectivos más personales se vuelve delicada y meditativa en resumen Soli no es solo una recreación de un evento histórico sino una reflexión profunda sobre lo que significa ser humano en tiempos de crisis es una celebración del heroísmo la resiliencia y sobre todo el instinto humano con actuaciones estelares una dirección magistral por parte de Nick L.P y una narrativa apasionante de Soli se erige como una obra maestra contemporánea recordándonos que en medio de la tragedia y la adversidad el espíritu humano siempre puede triunfar gracias chicos hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.